Oye mi cachita Mi linda cachita La rumba caliente Mejor que el pop Se divierte así el francés Y también el alemán Y se alegra el irlandés Y hasta el musulmán ¡Va! Pa' la rumba no hay frontera Pues se baila hasta en el polo Yo la he visto bailar solo Hasta un esquimal ¡Va! Oye mi cachita Tengo una rumbita Pa' que tú da baile Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el pop Mira que se rompen ya Se ruso las maracas Y el de los quipales Ya se quiere alborotar El que tenga algún pesar Que te busques tu cachita Y le diga ven negrita Vamos a rumbiar ¡Va! El que tenga algún pensar Que te busques tu cachita Y le diga ven negrita Vamos a rumbiar ¡Va! El que tenga algún pensar Que te busques tu cachita Y le diga ven negrita Vamos a rumbiar